Bueno, y yo lo dije sobre este partido al inicio del programa, Eric, para alquilar taquilla, porque esta vez sí, a diferencia de en Cochabamba, va a poder haber público en el estadio Ramón Tahuiche Aguilera y un partidazo el que tiene Oriente Petrolero. Sí, por supuesto, este es un clásico nacional y un encuentro donde Oriente va a buscar su primera victoria en lo que va del torneo jugando, ojo, esta vez en condición de local y eso puede marcar un antecedente importante para lo que significa este Oriente Petrolero que ha tenido algunas observaciones, algunas interrogantes, pero bueno, ellos deberán también mostrar de lo que están hechos, ante un tiempo también que ha sido complicado con jugadores que han sido marcados por algunos movimientos por ahí, pero bueno, me parece que todo eso se va a olvidar en este partido frente a Visterman. Ojo, queremos invitarlo porque tenemos una previa de este encuentro donde tenemos todos los detalles de cómo llega Oriente, cómo llega Visterman, es decir, este es un clásico nacional que merece la atención de todo el país y vamos a darle nosotros ya nomás, arrancamos con este informe que nos habla de la previa de este encuentro. Oriente Petrolero recibirá a Visterman por la fecha 3 de la División Profesional en el Estadio Ramón Tahuicha Aguilera. La verdad que es importante sumar de local, estos tres puntos es muy importante para nosotros, sé que es un rival muy duro, pero bueno, como dice el profe, que hay que ver qué es lo que hacemos nosotros y yo creo que hay que estar concentrado y comenzar a sumar. El conjunto refinero empezó con el pie izquierdo en el campeonato y a pesar de tener dos salidas en el inicio, una en La Paz y otra en Sucre, no pudo sumar ninguna unidad. Nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer, venimos trabajando día a día, yo creo que vamos a entrar con cabeza fría, se puede decir, y pensando en salir a buscar el partido. Erwin Platini Sánchez cuenta con todo el plantel a disposición, mientras que enfrente llega el rojo aviador de un arranque irregular en el campeonato. Perdió de local frente a Nacional Potosí en la primera fecha, luego se supo reponer y encadenó dos victorias consecutivas, una por Sudamericana frente a Palmaflor por 2 a 1 y la otra contra Real Santa Cruz en la capital cruceña por 2 a 0. Para este compromiso, Mauricio Soria ya podrá contar con Gilbert Álvarez y Ronnie Montero que vienen de participar en los amistosos de la selección boliviana. Justamente Montero sería la única variante por Cristian Coimbra en relación al equipo que venció a Real Santa Cruz.